Música 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 Bienvenidos a un nuevo video de Yokai World 2 Shin Uchi o Shiuchi Hoy os vamos a enseñar como conseguir el mejor Oden y conseguir al Yokai que ya lo conocemos en japonés como Oden Jin o Master Oden en inglés Supongo que en español será maestro Oden en el futuro En fin, para ello vamos a necesitar hacer una serie de requisitos, el primero de ellos va a ser conseguir 3 Yokais pero multiplicados por 3 3 unidades de 3 Yokais 3 unidades de 3 Yokais diferentes, el primero de ellos va a ser Pasodon para conseguir a Pasodon que ya sabéis que es de estos hermanos Alga el que lleva la camisa amarilla vamos a tener que ir a Nagisaki a la cueva del pueblo costero de Nagisaki donde ya hemos estado en el capítulo 4 o 6 me parece que era a lo largo de la historia y vamos a recorrer esta cueva buscando a Pasodon en la primera bifurcación a la entrada podéis encontrar un cimbrón pero también os sale Pasodon cuando nos enfrentáis a él así que nos vamos a enfrentar a él y le vamos a lanzar ramen del mejor que tengamos mejor, si es de calidad extrema pues tanto mejor más posibilidades de conseguirlo si no sabéis como conseguiéndolo tenemos un vídeo que hemos subido hoy explicándolo todo luego después vamos a necesitar ir al colegio de noche al colegio de Florida Blanca para conseguir a Mochi Macho 3 de cada vale, 3 Pasodones 3 Mochi Machos y a Mochi Macho ya sabéis que le gustan las bolitas de arroz preferiblemente las de gambas entonces pues nada, vamos al colegio a la segunda planta, nos colamos en todas las habitaciones hasta que nos salga un Mochi Macho para poder llegar a conseguirlo 3 de cada y finalmente necesitaremos 3 Caterpollos 3 Caterpollos que podemos encontrar debajo de los coches en la misma zona de la escuela y de... Florida Blanca Norte de día y de noche es un Yokai de rango y le gustan las hamburguesas vale, en cuanto al tema de Caterpollos si podéis os recomendamos que capturéis 3 de seguido y los pongáis en vuestro equipo porque necesitamos evolucionarlos en esta edición del juego Caterpollos tiene una evolución que se llama Rubinyu en inglés y... y este Caterpollos evoluciona a nivel 23 subiéndolo de nivel simplemente pues peleando por ejemplo por eso les hemos metido nuestro equipo junto con nuestros 3 tanques y nos los hemos traído aquí al balneario de la zona del Geragueram del Resort Yokai donde podemos encontrar fácilmente peleas con todos los Yokais que están metidos en las tinas de agua vale, básicamente con ello hemos conseguido que los 3 nos suban a nivel 23 y los 3 nos evolucionen a la vez vale, con ello como veis Caterpollo evoluciona este Caterpollo es raro y te lo viste con un lazo de vaquero a mi me encanta este que vuela muchísimo y después de esto nos vamos al templo de hacer las almas de Harrisville vale, aquí hablamos con el anciano de las almas en el pueblo de la abuela y tenemos que sacrificar a estos 9 Yokais que acabamos de conseguir a los 3 Robinyus a los 3 Mochimachus y a los 3 Pasodones para pues conseguir sus almas vale, tenemos que conseguir 3 de cada no las fusionéis luego entre ellas por favor o sea, 3 de cada 3 individuales y diréis ¿por qué? porque para conseguir al maestro al maestro de Loden por así decirlo vamos a decirlo en español como creemos que se va a llamar vale, nos va a pedir 3 quests vale, 3 misiones y en cada una de estas misiones vamos a tener que entregarle las 3 almas de cada uno de los 8 kais que hemos conseguido primero nos pedirá 3 de Pasodon segundo nos pedirá 3 de Mochimachus y por último nos pedirá 3 de la evolución de Catarpullo que nunca me acuerdo con... Robinyu de Robinyu, ¿de acuerdo? vale, una vez que ya hemos conseguido todas estas misiones o sea, todas estas almas incluidas las de Pasodon digamos, luego viene la parte de tener mucha suerte tener mucha suerte y tener mucha paciencia porque Odenjin, o el maestro Oden aparece de forma totalmente aleatoria dentro de la ciudad de Florida Blanca como veis hay que ir de noche y buscar y dar vueltas por cualquiera de los barrios hasta que os aparezca esta llavecita de misión esa banderín, ¿de acuerdo? ahora simplemente tendríamos que hablar con él y dirá, hola, ¿qué tal? mi sueño es ser un maestro de la comida quiero ganar estrellas Michelin y aquí como veis nos da como recompensa en esta primera misión digamos, tres Oden de la calidad más baja ¿puede ser? sí, media baja, sí bueno, básicamente hablamos con él, le dice mi sueño es ser el maestro de creación de Oden y demás que para eso tengo pinchos morunos como oreja y me parezco coberturo ¿vale? básicamente, hablamos con él y nos dice bueno pues tengo la receta secreta pero necesito ingredientes como por ejemplo necesito tres almas de Pasodon además vengo aquí con nocturnia y alevosia porque necesito almas de Yokai es una receta un poco maquiavélica bueno, que te pide tres almas de Pasodon y como nosotros ya las hemos conseguido previamente con todo ese trabajo previo que hemos hecho pues directamente vale ahora volvemos a hablar con él y de nuevo pues al hablar con él le decimos ¿tienes las tres almas de Pasodon? sí, toma pum, las tengo ahora se pone como un fundido negro un poco extraño se oye como sonidos de cocina lo pone así oscuro insisto, es un poco macabro sí, porque parece que está cocinando a los tres Pasodones en fin sí, es en plan canibalismo Yokai no sé muy bien, tengo ganas de ver cómo será la traducción sí, sí, sí a ver qué están diciendo realmente bueno, básicamente nos dicen que muchas gracias está aprendiendo, está llegando, evolucionando como chef Yokai de acuerdo, y completamos la misión sí, dice que completas la misión pero que necesita unos días de reposo para hacerse la idea y tal con lo cual pasan un día en la consola probablemente o puede quedar adiós o lo que sea vosotros seguid poniendo la consola con él porque aparece de manera aleatoria y nos volvemos a encontrar en algún momento de noche con él volvemos a hablar con él nos da su segunda misión en este caso nos dan el Odden creo que de segunda mejor calidad que es los pinchos morunos sí como nosotros llamamos y básicamente dice oh, veo que vas evolucionando como chef Yokai y esas cosas pero para ello necesito otras almas Yokai y esas cosas en este caso va a necesitar tres almas de mochimacho entonces pues nos ofrece que si le damos tres almas de mochimacho pues que nos enseñará la segunda parte de la receta del Odden extremo o el Odden supremo o como queráis llamarlo que evoluciona como chef y podrá ser luego el estrella michelin de los chefs como nosotros ya las habíamos conseguido pues hablamos de nuevo con él y le entregamos los tres mochimachos las tres almas de mochimacho tenéis que llevar almas de mochimacho o sea los mochimachos fusionados en almas o sea o sacrificados en almas se pone súper contento después de esta fundida negro tan macabélico vale y nos dice que muchas gracias que hemos entregado las almas que se ha convertido, vamos que va evolucionando como chef y que pero que aún le falta un paso para ser el mejor chef de Odden con lo cual te deja ahí y tú tienes que seguir luego después pasando noches en el juego dando vueltas por Florida Blanca hasta que te vuelva a aparecer por último la tercera llamadita de misión y por fin lo encuentres a nosotros nos ha salido aquí pero puede salir en cualquier lugar de Florida Blanca vale en el presente de noche así que bueno hablamos con él y entonces nos dice que la tercera parte de la misión bueno que si la queremos y tal que nos ofrece eso que habéis visto en pantalla el mejor Odden pero solo una unidad de acuerdo pero no os preocupéis luego podemos comprar toda la cantidad que queramos de acuerdo el caso es que aquí en esta última misión la tercera nos pide que le entreguemos tres almas de Bumbundori o Robinyu que se dice en inglés que es la evolución de Caterpollo como ya hemos dicho como nosotros ya la hemos conseguido en todo ese trabajo previo que os comentábamos antes pues no tenemos problema terminamos de hablar con él y a continuación volvemos a hablar con él para dárselas vale tras hablar con él obviamente se va a poner ultra mega contento porque le vamos a dar ese ingrediente final para hacer el mejor Odden del mundo va a decir madre mía con esto me dan el Nobel a la comida de Odden el Nobel a la comida de Odden de acuerdo el último fundido negro maquiavélico y esas cosas para que no veamos sus secretos y ya vamos está difusivo está super contento has hecho su obra y dice oh dios mio el Odden perfecto he conseguido Odden perfecto me salen con hasta corazoncitos en la cabeza que guay en fin que está tan contento y está tan estenuado y nos está tan agradecido que se hace nuestro amigo es la única manera de conseguir a este yokai a este yokai incluirlo en vuestro equipo si quieres obviamente completar el medalio así que aquí lo veis pero lo más interesante es que esto nos da la llave para poder conseguir Odden de calidad extrema en el futuro como veis a este le hemos llamado Mario que era el siguiente nombre en la lista y como os decía lo importante es que luego conseguimos que se nos abra la posibilidad de conseguir Odden de manera más regular y digo regular entre comillas porque sigue apareciendo de manera aleatoria por la noche es un puesto de estos ambulantes que aparece por la noche en el cual está Odden Gino Maester Odden y te vende todos los Odden incluido el de calidad maravillosa para conseguir esto que tenemos que hacer por último ahora que ya tenemos a Odden Gino tenemos que irnos al super hiper que hay en esta misma zona de la zona comercial en el barrio comercial en la parte de abajo hay un super hiper que al lado tiene un descampao id de noche vale porque en ese descampao hay un perro que si vais de día os va a ladrar os metéis en ese descampao y en ese descampao hay un quest en el cual tenéis que meter el nombre de Master Odden o Odden Gino si lo estáis jugando en japonés y entonces ahí ya pues metéis a Odden Gino que vosotros lo tenéis en vuestro medalion y es vuestro amigo y ahí os da la posibilidad de venderos en cualquier lado y os lo podéis encontrar aleatoriamente como lo hemos visto aquí ahora ya podéis comprarle todas las veces que queráis todo el Odden que queráis no os va a dar problema así que no tiene ningún tipo de pérdida nada, esperemos que os haya gustado esta guía que la hayáis disfrutado como veis el Odden además luego es muy baratito creo que el más suculento costaba 300 de la moneda del juego y sin más de nada nos pedimos de vosotros un me gusta hacerle a muchos suscribiros comentar esas cosas que Krati siempre os agradece y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego adiós